Pues nada, que se termine el programa de Nimi, que ya veníamos pensando que se iba a terminar, pero el chismo está candente, porque ¿quién creen que tiene la culpa? El conocido, famoso, talentoso Mauricio Martínez. ¿Por qué? No se los cuento, pero está cabrón, está cabrón. Oigan, y fíjense que ni Nel Conde nomás no aprende, había perdido una demanda contra Giovanni Medina y ahora va por otra. Pero además, creo que de veras no aprende, ve y no ve, ve y no ve en la tempestad y no se inca, de veras. Pero bueno, ahorita les vamos a contar por qué. Hola Claudia, buenos días, tardes, noches a la hora que nos estén viendo. Si están en el chat en vivo, son las 8.30 de la noche de este jueves. Maravilloso, que espero que estén muy bien cada quien en el lugar donde se encuentre y nos estén platicando lo que quieran aquí en el chat, estamos para contestarles. Por favor, no dejen de suscribirse al canal, pónganle campanita para que les avise que a las 8.30, los lunes y los jueves estamos en chat en vivo. Y si no, pueden llegar en vivo, nos pueden ver a cualquier hora. Claudia del Casa. Hola, Lupi, yo espero que estés bien. Estaba yo viendo que Cooper cada día se sube más a tu silla, gana terreno. Dios de mi vida, ¿cuándo haré yo y empezaré el programa de Cooper y la del Casa? No sé, Lupis, pero pues así se ven las cosas. Porque de un momento a otro, de un momento a otro eso va a suceder. Estoy, pero casi, casi segura, por supuesto. Oigan, hoy vamos a tener, por supuesto, la sección de la megamamada. Y muy pronto, muy temprano, muy temprano para abrir boca. No debería haber dicho eso tratándose del título de la sección, pero vamos a decir, para abrir programa, quería decir yo. Porque la primera nota que tenemos es precisamente... Ay, Lupi, sí, es que... No, no, perdón, perdón que te interrumpa, pero sí dijiste la sección y luego dijiste para abrir boca y... Y mensarte durísimo. No, cañón. Qué absurdo, pero perdón. Pero fíjense que ahora corrió por parte de una mujer que ha sido polémica, que... No tiene carrera, no tiene así como que digamos una carrera. Carrera, pues no tiene. Pero, pues, fue esposa de un director muy importante, suegro de muchas, bueno, suegro de quienes admiran a su hijo. Luego se metió a Survivor con su sombrerito y su traje de baño gris, pálido, perjudidón. Luego también se había hecho, antes de entrar a Survivor, se había hecho de palabras con uno de los hijos de su difunto marido, a cual acusó de drogadito. Bueno, no, no, no les quiero decir. ¿Y esta mujer quién es, Clau? Pues dilo tú, Lupis, a ver. Bella de la Vega, que se tomó fotos con José Ángel García en el féretro, causando la indignación, por supuesto, de sus hijos con toda razón. Y ahora es la megamamada del día. Después ella es experta en eso. Y estoy hablando en sentido figurado del otro, pues no sé. Pero, total, que Ricardo Cáceres le rechazó una invitación a salir. ¿Cómo ves, Clau? Híjole, está agacho, ¿no? Digo, mínimo lo hubiera llevado a tomar, no sé, un té de tila que todavía podría servirle a la señora. Porque al final de cuentas, Lupi, si hacemos cuentas, pues se tiene muy poco de viuda, ¿no? Se recuperó rapidísimo de ese golpe. De ese golpe que le dio la vida. No sé qué edad tenga Bella de la Vega, pero yo estoy casi segura que Ricardo Cáceres es más chiquito. Yo también lo creo. Igual y yo creo que quiere ahora ser una cúgar. Porque, a ver, el papá de Gael García le llevaba muchos años, o algunos años, a Bella de la Vega. Sí, ¿no? Algunos. Sí. Algunos años, tal, tal, tal. Pero ahora ella le lleva algunos añitos, estoy casi segura, a Ricardo. Entonces, Ricardo tiene toda la razón de decir... Porque estamos, fíjate, Lupis, hay que ser justos. Si las mujeres rechazamos la invitación de un hombre o el coqueteo de un hombre o lo que se le pueda llamar, porque ya de abusos y de todo ese tipo de cosas no vamos a hablar, de acosos no vamos a hablar y ya no está acosando a Ricardo, ¿verdad? No lo está acosando. Pobres hombres a los que se les dice de varias formas, que no la voy a repetir aquí, cuando ellos son los que rechazan a una mujer, ¿no? O sea, todavía tenemos ese problemita entre los sexos, porque si una mujer rechaza a un hombre no está mal, pero si un hombre rechaza a una mujer... Yo te voy a decir algo, yo desde hace mucho tiempo pienso que cuando un hombre rechaza... Que es lo justo si un hombre quiere rechazar el... No el acoso, pero sí el coqueteo de una mujer y que esté sobre saber a qué horas se le concede el deseo, porque ellos tienen también el derecho de ser selectivos. Claro. Y como los hombres, por lo general, dicen que todo lo que se mueve ya ahí va, digo, a lo que se mueve ya ahí cae, entonces yo cambiaría porque es selectivo. Por ejemplo, Ricardo Cazares podría ser selectivo y decir, pues no, no entra, la señora no entra dentro de la lista de las mujeres que a mí me atraen, que a mí mismo están... Y a la mujer de punto. Exacto, exacto. Oye, pero además fíjate que Bella de la Vega había abierto ya a su OnlyFans, o sea, ya tenía muchos seguidores. Ganando lana y todo. Había posteado en su Instagram que quería buscar galán y posando ahí muy sexy, enseñando pierna. Lo que voy a decir está mal, pero de sus dos piernas, pues hace una, que las debía muchas juntas, pues las tiene muy flaquitas. Entonces, para que se vea una bien, se debía juntar las dos. Disculpen la tos, ya casi se está yendo mi tos, ¿eh? Me escribieron que debía tomar jarabe o algo, que como... Perdonen, nadie controla la tos, ¿eh? La verdad es que sean humanos. Sí, ni el agua. Nadie la controla. Nadie. Y tampoco es como, a ver, dividi, babidi, buh, acabate la tos. Pues no puede. No puede, o sea, no se puede, sirve por arte de magia. Pero he tomado todo y ahí va mejorando considerablemente. Pues sí, total que Bella de la Vega, yo creo que, fíjate que podríamos hablar de otra manera de Bella de la Vega, pero ella se ha expuesto de esa manera. Ella ha mostrado cómo es exponiendo la imagen de José Ángel, peleándose y hablando mal de los hijos de su esposo. Pero, no sé, que por supuesto Gael ya como que ni la ignora, por supuesto, y ya no tiene nada que ver con... Pero ella es la que ha hecho unos numeritos que en el nombre sea de Dios. Sí, ella, fíjate que yo, ok, no estoy segura, no me consta, pero estoy casi segura de que su relación con el papá de Gael García fue con cierto interés de estar saliendo en la pantalla. Esa es la verdad. Claro. Hasta el punto en el que ella salía y era cariñosa con él y platicaban de su amor, cómo lo defendían y todo. Hasta ahí vamos. Cuando muere el papá de Gael García, yo ya sé acá esa fotografía de muy mal gusto, de la peor bajeza que puede ser alguien, porque nadie, nadie puede asegurar que sí el papá de Gael García le dijo que se tomara una foto y que la guardara, o que se tomara una foto y la publicara, ok. A mí me pareció una afrenta contra la familia de Gael García, el acto de esta mujer, y el hecho de que está bien, ella quiere seguir saliendo en el medio, que la capten las cámaras, está bien. Lo que no está bien es por lo que quiere que le capten. ¿Sí me explico? O sea, ya se dice de una manera en la que no es propio, ni siquiera propia de su cuerpito, pero ok, no es su gusto que alguien se viste como quiera, y pues como gorda en tobogán y me vale madres. Pues yo, imagínate, a mi edad he usado bikini, me usado traje de baño y nadie me diga nada. Pero no estoy en las cámaras. Yo solita aquí, aquí solita, yo con mi yo, en mi alberca, con mi bikini, que solo yo sé cómo se me ve. O sea, la huella de la bella está inmolando, es decir, se está quemando solita. No, bueno. A ver, no ofrece ninguna, o sea, no tiene ningún respaldo de carrera, no ofrece. Nada. Porque toda la gente puede hacer lo que quiera, exactamente salir como se les dé la gana, topless body painting, lo demás, pero también los demás podemos opinar. Si tú vas con una secretaria de Estado de otro país y te vistes con un vestido que has usado 15 veces, que se te ve desgarbado, que no traes dos rodillas, se ven lamentables, pues ni modo, puedes vestirte así las veces que tú quieras, y donde tú quieras. Estás muy fuera del lugar, muy fuera del tono, la gente tiene derecho a señalarlo. Completamente. No están en el caso de Tatiana Cloutier reclamando su imagen, o sea, ni si es joven, si es vieja, si es flaca, si es gorda, si es sate. Eso no, eso es ella. El vestido. Un atuendo impropio para la locación y para lo que representa ella. Para lo que representa. Pero ya sabemos, es mi teoría muy personal, y a los que no les guste que hablemos del gobierno actual, pues ni modo. Ahorita pónganle muting y nos vamos a tardar dos minutos. Ah, no, sí. Me vale mal. Pero el asunto es que a mí me parece que todo este gobierno es una farsa, esto de salir con los pantalones arrugados, que se vea más gastado el pantalón que el saco, mientras traes un reloj Rolex, mientras andas en camionetas blindadas. Es una farsa que salga esta mujer viniendo de una familia de abolengo, de dinero de toda la vida, panistas totalmente tradicionales, que venga y se ponga ese atuendo y lo repite. Es una farsa, es un montaje para que la gente se las compre. Y no, fíjense que la austeridad es mucho más que eso y es más grave, porque ayer estuvo parado el aeropuerto de la Ciudad de México. Exactamente. Entonces, pues en realidad, de veras, miren, vístanse bien, vístanse bonito, inviértale y también inviertan en las cosas reales y dejen de hacer estos montajes tan ridículos. Oye, pues entonces ya contamos, hoy contamos con dos megas mamadas, una en la política y otra en el espectáculo. La política que es un espectáculo y el espectáculo que es un circo. Pues todo se junta, fíjate, la realidad es un circo. Todo, sí, claro. La realidad es un circo de tres pistas. Ah, sí. El deporte, la política y el espectáculo. Pero bueno, oigan, y entonces otro que hizo también su numerón, que yo no me explico, Miguel Bosé. ¿Qué onda? Hay un video que circula, a ver si se los podemos compartir por Twitter. Y entonces, bueno, vamos a compartir el Twitter, creo que es un Twitter, ¿no, Clau? ¿Es una nota? Bueno, pues donde sale Miguel Bosé hay en Barcelona en una reunión de negacionistas. No, ¿qué cosa? Te juro por Dios, Lupis, y yo, no es que sea repetitiva, pero yo tenía un respeto y una admiración por Bosé. Me encantaba, a mí. No, es que te juro por Dios. Y se vestía extravalario, fíjate, en sus buenos tiempos, ¿te acuerdas esos mayones que usaba? Pero era del espectáculo y todo ese rollo. Ahora que lo veo en esas escenas, en ese video, Lupis, mal vestido, completamente perdido, porque mientras habla alguien él también está hablando no sé a quién. Cuando se para, no sabe si se paró y se marió o trae algo metido que lo hace perder el equilibrio. No sé, pero lo noto con un aumento de peso impresionante. Sí, ¿no? No, no, bueno, significativo. Yo la verdad es que iba a decir que ahora que se viste como gente común se ve peor. Antes cuando se veía sus atuendos y sus vestuarios y demás, pues se veía a doca lo que hacía y de acuerdo a... Pero ahora que se viste como gente normal, no actúa como una gente... Habla, efectivamente se ve en este video, en esta reunión en Barcelona, hablando al cielo, arrebatándole el micrófono con otra mujer. Yo no entiendo el juez que le ha permitido quedarse con unos hijos que imagínate la realidad que estos niños están viviendo con un papá que está totalmente desorientado. Justo. Mientras les niega que el otro padre que está trabajando que se puede para sacar adelante a los otros dos hijos, se le niegue ver, que yo creo que sería la parte que los aterrizaría más a estos pobres niños de dos, que además están en una edad muy vulnerable. Muy. Muy vulnerable. Fíjate, Lupita, le atinaste porque cuando yo veo... No sé si te pasó a ti, pero cuando yo estoy viendo las imágenes de Miguel Bosé, aparte de sentir pena por la situación que está viviendo a nivel personal, que no sé qué le esté pasando a nivel físico que tampoco sé. El sobrepeso es lo de menos, pero si ya lo ves completamente descuidado, totalmente descuidado en su ropa, en su peso, en cómo se comporta y todo, pues algo obviamente está pasando. Inmediatamente pensé en los hijos de Bosé, pensé eso que tú estás diciendo. Claro. Y dije, qué barbaridad. O sea, imagínate estos niños que como tú dices están en una edad tan vulnerable que son unas esponjitas que todo lo están absorbiendo y con un papá completamente despiciado porque independientemente de haberlo visto perdido, desorientado, quitándole el micrófono a alguien, sigue hablando y su retórica sigue siendo la misma. Como que está muy obsesionado ya con ese tema, no sé. Sí, 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 no me parece terrible que contradictorio además. Ahí es cuando cuestionas un poquito la ley o las decisiones de los jueces. ¿Estarán siendo asertivos? ¿Estarán siendo? No sé, porque por otro lado ves otros papás muy normales que les niegan todo contacto con sus hijos. Yo no sé. Por cierto, y hablando de papás, es que aquí tengo un pequeñito que ahora exige estar en el programa. Está muy excitado, la verdad. Está bien, está bien, entiéndanlo, está en un país que no es el suyo. Está asustado, no habla el idioma tampoco. No habla el idioma. Bueno, a propósito de padres, fíjate que leí que Héctor Parra por fin pudo vía a su abogado mandar un comunicado a decir que él era inocente, reiterar su inocencia y sentirse totalmente decepcionado. Qué fuerte esto de ser traicionado por mi propia sangre. Y le hace un llamado a su hija Alexa para que recapacite y se dé cuenta de los alcances que está teniendo. No podría decir ni afirmar porque no estuve ahí, es lo que hemos siempre dicho, pero me parecen palabras muy sinceras. me parece que no te atreverías a decir algo así si no fuera cierto, no sé. Yo creo que debería, no sé. Fíjate, Lupis, que yo estoy igual que tú en ese sentido porque yo no puedo salir en la defensa de Parra o poner la mano en el fuego, no la pondría. Pero también se vale tener una cierta percepción de las personas, de lo que dicen, de cómo se conducen y eso te da un poquito de certeza cuando menos en tu opinión acerca de alguien, ¿no? Y yo creo que falta poco porque te juro por Dios que esto se va a caer. Yo estoy viendo que esto se va a caer, que le va a caer muy fuerte a Ginny Hoffman y que al final de cuentas él va a salir porque está clarísimo aunque no sepamos mucho de leyes, Lupis y de procesos y todo eso, está clarísimo que se cometieron muchos atropellos con la detención, con el encarcelamiento de Héctor Parra y el que ha tenido una mejor actitud parece mentira pero a él es al que se lo está llevando la trampa y sin embargo todavía tuvo palabras cariñosas para su hija, amorosas y como para convencerla párale en esto, ¿no? O sea, todavía puedes hacerlo pero es un tema súper fuerte este de Héctor Parra. Mira, yo sabes que veo por ejemplo y es mi apreciación muy personal por lo que veo, veo como tú dices a Héctor Parra con una actitud más moderada, con palabras moderadas haciendo y apelando a la cordura en su hija diciendo me has traicionado, por otro lado veo a Ginny Hoffman actuando de una manera histérica, ¿me entiendes? O sea, de una manera de un llanto muy fácil pero muy explosivo y desgarrador pero volteando hacia la cámara y sonriendo cuando va a tomarse una foto pero llorando de una manera poco creíble para mi punto de vista y desde lo que yo percibo, ¿no? Yo creo que aquí algo no pinta bien, algo no está bien y sí veo que la hija defiende a Héctor Parra, la hija Daniela, la otra que ya lo pudo ver, que ya pudo entrevistarse con el que lleva un mes en la cárcel, sigue defendiendo a su padre. Yo no, yo creo que de veras aquí alguien está mintiendo y de una manera muy, muy grave. Sí, muy genial y te digo yo. Como tú dices, pues la justicia es darle a cada quien lo que merece pero, y no es karma, se trata de las consecuencias de nuestros propios actos que algún día en la vida nos alcanzan, buenos o malos. Un día, un día va a llegar la consecuencia de lo que hiciste hace dos días o lo que hiciste hace diez años, pero va a llegar, pero va a llegar. Sí, por eso, este, Lupis, yo estoy casi clarísima de que Héctor Parra en muy poco tiempo va a salir, en el proceso pues tiene tiempos de estar en la cárcel para lo de las pruebas, para el proceso que llegue a un punto, pero yo estoy casi segura que cuando ese proceso que están llevando ahorita de pruebas y todo llegue a ese punto, él va a salir y se le va a voltear la tortilla a James Huff. Estoy casi segura. Pues sí, la cosa no, yo la verdad no sé, la veo como terrible, terrible, muy fuerte, un caso, además un caso muy triste porque sabes cómo lo siento con mucha, un caso lleno de venganza, de odio, de pasión, de ni siquiera cordura, ¿no? O sea, ni siquiera es una madre, porque hemos visto madres defendiendo a los hijos, protegiendo a los hijos, evitando que los hijos sean expuestos a una situación tan delicada y aquí al contrario, han ido de freno, gente gritando, primero la hija desdiciendo, diciéndole a su mamá no mientas y después la hija diciendo, bueno, siempre sí, eso no es así, así no es, ¿no? Yo creo que el abuso y las sobran las víctimas es una cosa que deja marcado y que cuántas veces hemos visto mujeres hablar de abuso y que es muy difícil y aquí no, aquí se ha montado un circo verdadero. Sí, que les echan a perder la vida porque a Héctor Parra independientemente de que salga, que salga todo, ya lo que le provocaron todos estos años, porque ya son años, de no trabajo, de su reputación en los suelos, de los dimes y diretes, de, no está que no. Y claro, de sembrar la duda, de sembrar la duda sobre su persona de una manera tan fuerte, híjole, la verdad, mira, si Ginny Hoffman está haciendo algo malo, ojalá recapacite pronto. Ay, no, de ella no lo creo, yo sí creo de la hija, pero vamos a esperar, vamos a esperar. Oye, quienes ya no esperaron nada fueron en la pareja ideal que el fin de semana salió del aire, en un programa que llevaba a cinco, vamos al aire, cinco, cuatro, tres, dos, uno, fuera. O sea, duró nada. Salió porque creo que no tenían nada de audiencia. Era un programa que llevaba Penélope Menchaca, Penélope Menchaca es muy buena y cuando hacía Doce Corazones fue un exitazo y después le han dado programas y programas de uno y de otro y de otro tipo y no han funcionado, fíjate, ¿qué pasará? Y no sé qué pasará porque ella es buena en lo que hace, tiene un estilo propio. Sí, pero los proyectos que le han ofrecido aunque pareciera que son similares, por ejemplo, este último que salió del aire que creo que no lo veía ni el productor ni, bueno, para que me entiendas, ni el camarógrafo, el camarógrafo ponía la cámara, la activaba y se iba a echar unas chelas, o sea, estaba cañón, ¿no? Yo lo vi una o dos veces que cosa más horrible de programa, no le entendías la mecánica, no, o sea, créeme, Lupis, que ese programa desde el primero estaba dedicado tratando de hacer algo, dime, trataron de hacer algo como enamorándonos, que fue un exitazo, pero, ¿cómo acabó ese programa? A ver, les dio mucho rating, era un programa en donde el casting lo hacían en los peores lugares, porque es el programa que más, que más delincuentes y gente extraña con problemas con la ley y obviamente muertos hubo, varios, en ese programa, precisamente porque yo no sé dónde iban y hacían el casting, ¿me explico? No, no tengo muy claro dónde hacían el casting para que funcionara ese programa, ¿eh? Imagínate, le tocó a Andrés Calona, cuando su mamá estaba de productora ahí, a ser como que se enamoraba de un guate que venía de la calle y que se enamoraba, ¿no? Y que salían y que le pedía cita y entonces salían y todo el rollo y luego es cuando Magda se va a Televisa y se lleva a esos dos hermanitos, no me acuerdo del nombre porque nunca me importó cómo se llamaban y jamás van a hacer nada, pero Magda se los llevó a su programa, a los dos hermanitos con uno pues le caía muy bien. Debían hacer un programa así y juntando personajes como Bella de la Vega estos hermanitos y todo y así armar un programa y dejas de bostezar Cooper, por favor. Oye, un Big Brother ahora con Vega de la Bella tengo digo Bella de la Vega los hermanitos este no, oye, tendría, hay que decirle a un productor que haga, a quien le quedaría bien. No sé, la verdad, porque a Romagnoli te acuerdas que él hacía ese tipo de cosas, yo no sé qué está haciendo ahorita Roberto Romagnoli. No, yo tampoco lo veo muy perdido. Yo también y no creo que regrese pronto a Televisión Azteca pero bueno, oye, y resulta que además de este programa de la pareja ideal que no funcionó, tampoco funcionó, bueno, nunca funcionó Mimi contigo porque te acuerdas que se contagió ella de COVID que contagió también creo que a Enrique Guzmán Alejandra Guzmán que había ido Alejandra Guzmán y entonces tuvo que entrar esta niña Muñoz no me acuerdo cómo se llama Carmen Muñoz tuvo que entrar y lo reforzaron creo que estaba Memo Martínez también entró a apoyar y ahí medio sacaron el barquito adelante. Ya cuando pudo regresarme Mimi dijeron que lo iban a pasar a los sábados o al fin de semana uno de sus días y resulta que tampoco a ver cómo estuvo eso porque ya este fin de semana según entiendo ya no estuvo ¿cómo fue? Pues fíjate que sí efectivamente no empezó con no empezó bien el programa aunque sí tuvo Mimi algunos personalidades que llamaban la atención para entrevistar y que hay que ser honestos a veces Mimi tenía el tino de hacer una buena entrevista no sé como que había una cierta empatía de artista artista y como que Mimi sabía cómo ir llevando sobre todo a las cantantes o algo así en algunas yo puedo decir que le atinó pero no funcionó con Mimi y luego exactamente como dices tú Lupi se enfermó entró Carmen Muñoz que lo hizo bien no es que levantar el programa al máximo pero más o menos lo mantuvo luego la mandan al fin de semana y entonces pues esto fue hace poquito y ¿qué crees? se le ocurre entrevistar al actor y cantante y alguien al quien yo admiro porque tiene un valor para hablar para defender México y para hablar con todas sus letras que es Mauricio Martínez lo ataca mucho porque es un cuate muy frontal y la gente no está acostumbrada a que la gente sea frontal y mucho menos cuando es frontal y se defiende con unos grandes argumentos como lo ha hecho Mauricio Martínez al cual yo admiro yo sigo en Twitter y tengo un cariño por él pues ¿qué crees? que se va Mimi a hacer una entrevista a Nueva York a Mauricio le hace una entrevista a Mauricio y todo ese rollo y que se entera Salinas Pliego para la gente que no sabe Mauricio en ciertos momentos ha criticado al señor Salinas Pliego con toda la razón porque Salinas Pliego no ha tenido digamos buenos comentarios ni actitudes ni nada con respecto a la pandemia y que es un irresponsable y yo lo he dicho y lo ha dicho mucha gente pero entonces Mauricio pues criticó obviamente a Salinas Pliego no una dos o tres veces yo lo vi y de hecho yo estuve siempre de acuerdo con Mauricio en lo que criticó a Salinas Pliego Salinas Pliego en ese sentido creo que no le contestó no sé porque ya ves que Salinas Pliego suele contestarle a todo el mundo y pelearse pues con todo el mundo también pues que llega a oídos de Salinas Pliego que tenía la entrevista con Mauricio Martínez y anda vete que dijo mi madre yo soy dueño de TV Azteca ese culano ha hablado mal de mí y solo falta que salga su imagen en mi pantalla bueno eso dice la nota la nota que yo leí y entonces dije bueno pues me voy a comunicar con Mauricio que ojalá lo tengamos en la entrevista a Luis le voy a proponer tenerlo en la entrevista porque es órale verdad es no no es es un talentoso es un talentoso ajá muy talentoso y está trabajando en Nueva York y le está yendo bien es lo que la gente no entiende va a vivir en Nueva York efectivamente es un gran actor de teatro en Broadway claro y cantante por favor bueno claro que se ha dedicado y se ha abocado ahora a las críticas este del gobierno políticas y a la gente no le gusta pero a mí sí ok entonces me comunico con Mauricio hoy en la mañana y le digo oye Mauricio fíjate que vi esta nota tú qué opinas de pues no sé de que el señor no te quiere y que de hecho parece que dieron órdenes de que se terminara el programa deja tú que saliera la entrevista que se terminara el programa de Mimi porque como se les había ocurrido en la producción tomar en cuenta a Mauricio Martínez para sacarlo en ese programa en esa empresa cuando le había tirado al jefe eso es lo que dice la NOC ok le pregunto a Mauricio y me dice Mauricio mira me enseña fotografías en donde él sale con Chacho Gaitán y pero 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 en una portada de ola con la esposa de San Ignacio o sea que se conocen y se han llevado bien ok ok bueno él con la esposa de San Ignacio y por otro lado pues agarra Mauricio y me dice mira la verdad yo nunca he trabajado en TV Azteca ni me importa trabajar en TV Azteca y tampoco poco me importa que fuera en dado caso que no sacaran mi entrevista por esa razón yo no creo yo no creo que que Salinas Pliego sea y hay otra teoría por ahí que también podría ser Lupis porque ya sabes que en ventaneando siempre han dicho que ay que nos vetaban y entonces salían corriendo los artistas y no nos daban la entrevista y ay y en televisa que 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 este vetan a los artistas aquí no no sé en ventaneando también vetan a los artistas también vetan a la gente claro por ejemplo a mí jamás me menciona creo que me ha mencionado y creo que por equivocación en un momento este mi sueño cuando vino lo de la serie de Luis Miguel pero si fuera si no fuera por eso no me mencionaría la señora Chapo ya ha tenido entrevistas de un libro mío escrito y no me menciona y menciona el libro pues imagínate a qué niveles llegamos le traen tibia a Mauricio en ventaneando lo tienen vetado pero no sé quién pudiera tener más fuerza porque el programa de Mimi no creo que lo controle la Chapoy no no es producción de la Chapoy ok no pero mira yo creo que yo creo que en realidad yo creo que en realidad la cosa se resume a lo que les está costando un programa que no está funcionando ventaneando se va a extender no sé no sé pero estaba leyendo que se extendía de horario no sé pero yo creo que se resume a que es mucho más fácil para Televisión Azteca poner un contenido que o esté pagado o sea que estar produciendo un programa que no se ve nosotros sabemos que en el espectáculo así es el programa que sea hemos visto programas de espectáculos hemos visto series hemos visto series norteamericanas que duran muy poco porque no funciona pero a ver y sale muy caro estar pagando sale muy caro estar pagando foro todo no está perfecto pero la entrevista de Mauricio específicamente la de Mauricio no fue barata por eso se hicieron gastos la mandaron a Nueva York se ven imágenes de Viní llegando al aeropuerto a Nueva York para entrevistar a Mauricio se hace todo se hizo un gasto bastante fuerte para esa entrevista y se queda se va a caer seguramente sí y seguramente efectiva o sea puede sí creo que tengan vetado a Mauricio sí, sí lo creo sí lo creo porque además es detractor del gobierno actual porque además lo que pasa es que hay que recordarle a la gente que cuando empezó la pandemia Banco Azteca fue de las primeras empresas que dijo le recomendó a sus y también en Electra a sus deudores que pues antes de que empezara todo esto se apuraran a pagarle sus sabores chiquitos porque no fuera que lo o sea con absolutamente nula sensibilidad tampoco cerró cuando fue el lockout de México que todo el mundo dijo semáforo rojo que se cierre todo ellos no cerraron bueno sí fueron criticados y fue muy criticado Ricardo Salinas por eso por supuesto sí creo que que Mauricio esté vetado por alguien en Televisión Azteca y no lo quieran dar la voz ahí pero también es cierto que pues para qué sigo dándole o sea si tienes razón en el que si ya hiciste el programa pásalo pásalo si ya estás tú pásalo ya no quiero darle más aire ese programa también sí sí estoy de acuerdo Lupis pero a ver si fuera en este sentido te puedes imaginar cuánta gente de veras neta cuánta gente le tiras a Salinas pliego güey entonces habría un friego de gente que no saldría al en pantalla porque mucha gente le tiras a Salinas pliego pero no de Azteca pero no de Azteca no de Televisión Azteca bueno ok sí esa es la verdad los que tienen el programa claro que no si te fijas tú también ellos tienen una cosa muy curiosa bueno las dos televisoras las dos televisoras invitan a sus a sus talentos a que tuiteen ciertos programas cuando están en transmisión a que apoyen ciertas iniciativas a que apoyen de las respectivas televisoras eso hacen lo mismo que el verde no más que aquí si son sus empleados no más que aquí pues no les pagan o algunas veces si les pagan en fin pero tendrán su razón para no querer que Mauricio esté en esa televisora y ya pero y también creo sigo creyendo que para qué mantienes un programa que ya le diste una oportunidad dos oportunidades tres oportunidades y sigue sin funcionar ya pusiste a Martín Urieta y no funciona no funciona y ya cambiaste y pusiste secciones y espectáculos y ahora aparece el no sé qué y ahora le vamos a hacer y no funciona de la misma manera que podría decirte oye qué chistoso que veten y para la primera veten a Mauricio me parece curioso que le den tanta oportunidad a Mimi o sea si no funciona pues no funciona hay mucha gente que no funciona y va y punto ay pues que Mimi ah no verdad no puede vender mi entrevista porque es de ella no digo no es de ella es de la producción no no es de la producción no es de la televisora no no es de la televisora es de Karen de Salinas pero ok ya se acabó oye ya y pasando a otro tema oye por cierto ustedes no lo van a creer yo o sea pero de veras esta es una historia de veras no sé no cabre en ninguna de nuestras secciones no sé no cabe pero Claudia vio una serie este fin o sea vio una serie lo pueden creer la vio Claudia cuéntanos cuál viste bueno acuérdense que que Luisinho eh recomendó Lupis que viéramos es un documental sobre la muerte y y la figura que encerró Manuel Buendía un periodista que en los setentas ochentas era el más leído era el más frontal con los gobiernos pero sobre todo con el tema de 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 los este narcos y de lo que empezaba porque empezaba Lupis a darse ese fenómeno del narco este narco gobierno o permitir ¿me entiendes? ¿cómo se iba ya a ser tan permisivo por parte del gobierno todo este tema de de estos este de estos eh innombrables no sabes Lupis te juro me da risa porque Luisito dijo bueno y entonces como yo era muy chiquito mi papá me este pues me explicó lo de todos los periodistas que salen ahí y todas las situaciones que se dieron ¿no? entonces me sentí bien vieja porque yo entendí todo güey yo dije no yo no era niña yo sí este sí el otro zorrilla que fue el que al que este incriminaron el en el en el homicidio de de Manuel Buendía en de la dirección federal seguridad que ya no existe ajá exactamente y bueno la los los este que salen ahí los periodistas que salen ahí pues sí se me hacen súper conocidos y son actuales ahorita y muchos están ¿no? este pero está súper interesante Lupis porque yo creo que Manuel Buendía sabía perfectamente bien que todo lo que estaba denunciando todo lo que estaba denunciando a nivel del narcotráfico este le le iba a traer consecuencias ¿no? y y hay frases muy interesantes que decía que decía porque él traía pistola ojo siempre traía una pistola en la parte de atrás de la espalda y él decía si a mí me si a mí me van a matar me van a tener que matar por la espalda porque evidentemente él traía una pistola y él decía si a mí me apuntan de frente me los llevo me los llevo y pues sí lo mataron por la espalda sí 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 este pero creo que a los periodistas Lupis es bien importante la gente que se pregunta lo que está pasando ahorita con todos los grupos de narcos con todo lo que hasta las actitudes que estamos viendo en el propio gobierno ahorita con relación a a a a a su relación podríamos decir con o como el trato que tienen lo que se dice de los narcos ¿no? de que se portan bien ya sabes ¿no? que los saludas de mano en en una camioneta y todo ese rollo tienen que ver este documental de Manuel Buendía porque es el no es el inicio desde atrás debe venir pero es cuando los malos gobiernos estoy hablando Echeverría estoy hablando Carlos Salinas estoy hablando de la Madrid si me explico empiezan a a ver algo extraño que 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 Manuel Buendía en todas sus columnas que además no lo decía en una sola columna como que iba me encanta ese estilo iba como poniendo armando el rompecabezas y un pis poco a poco te dejaba una pieza te dejaba pensando a la gente que le interesaba y sabía del estilo de Manuel Buendía hasta que salía con la bomba y era el único que podía salir con la bomba en esos momentos de cosas cañones que decías no los amigos pero bueno hay que verlo hay que ver el documental está en Netflix para quienes pregunten está veanlo por favor no van a entender nada de lo que está pasando ahorita si no ven eso cambiando cambiando de tema Bruce bueno también tiene que ver con violencia resulta que salió esta nota de José Manuel Figueroa la dijeron en el programa de sale el sol me parece que la nota es de sale el sol y entonces hablan de José Manuel Figueroa que había negado a su novia pero pues que la verdad es que sí se llama Farina Chaparro y salen unos videos en donde ella está llorando lo que no entendí nunca es por qué por qué la graba mientras ella está llorando se me hace como y después bueno ella dice que la ha maltratado ya estoy harta y ella le dice yo también estoy ¿por qué no se van? o sea lo que no es por qué siguen esa relación yo entiendo que él puede ser violento y que ha tenido antecedentes y que lo han denunciado y demás pero no entiendo la chava por qué se queda ahí sí tú la ves sí Lupis tú la ves y yo te voy a decir algo la teoría es que el que grabó fue José Manuel para que luego cuando lo ocultaran pues vieran cómo había estado la cosa para él la cosa para poner en contexto la cosa y él grabó es que son una pareja tóxica sí entonces ahí está ahí está la respuesta ¿por qué siguen? y la mujer ahí mostrando que si la golpeó le lastimó el cuello las cosas que le dice la forma en cómo le grita y todo ese rollo y la chica ahí ¿no? la chica ahí a mí eso además que ya no es ninguna chica aparte no, no, no no entiendo a ver porque mira no tienen no tienen un vínculo que los que los fuerce de alguna manera ni emocionados no tienen hijos no están casados no tienen nada que los obligue a estar juntos y ya dices estoy harta ya no te aguanto me has humillado no entiendo ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? ¿pero qué crees Lupis? como es también bien conveniente porque sí les gusta ¿no? aparte de que es tóxica la relación que que ahí están este pégame pero no me dejes porque sí por eso existe esa frase chinga la neta es pégame pero no me dejes y eso ha sido durante mucho tiempo y ahí hay que compartir responsabilidades este en ese sentido ya ya dicen que ya va a ser una denuncia por violencia violencia verbal y física contra José Manuel Figueroa yo no creo fíjate bien de la historia de José Manuel Figueroa evidentemente la violencia de José Manuel siempre ha estado ahí inicia en los momentos en los que él pues tiene el primer éxito musical ¿cuál fue? yo no me acuerdo ¿perdón? ¿cuál fue? porque yo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo era una de las primeras canciones que fue un exitazo por cierto un exitazo ahorita se me viene a la cabeza ok ok y entonces lo entrevista una conductora muy conocida en ese momento que estaba en la Qué Buena y en varios programas en Andale con Paco Stanley y todo ese rollo imagínate el programa Paco Stanley ok Lilian Liliana muy conocida en ese momento muy guapa lo entrevista hay química entre ellos se hacen novios en el 95 ella muere en el 97 estamos hablando que duraron dos años de noviazgo parece que José Manuel quería casarse con ella y ella todavía quería seguir dando pasos más agigantados en su carrera en fin esas son las cosas que se platican que yo no puedo decir si es verdad o mentira pero el chiste es que salen de una salen en una noche del California Dancing Club que no sé si alguna vez lo conociste o fuiste a bailar Lupis o qué no yo sí fui una vez no a bailar pero sí a hacer un reportaje pero bueno y este y salen los dos con copas la gente que le da el coche a José Manuel dice dice el ballet partido dijo en su momento que los dos venían con copas y los dos venían discutiendo y en Tlalpan pues se pegan un madrazo en una que la única que sale obviamente lastimada de muerte es esta chica eso dejó pues una huella en José Manuel Pelleroa claro claro algo muy fuerte no nada más a nivel personal sino de de una de un tipo de galán digamos porque a partir de ahí honestamente hay que decirlo Lupis la relación con Emil Conde fue tóxica muy tóxica y lo vimos anduvo con Ana Bárbara que no Ana Bárbara no no dijo gran cosa no creo que haya habido gran cosa pero Alicia Machado sí se abrió para hablar que era que había tenido una relación de mucha violencia con José Manuel Pelleroa la Machado también lo ha dicho en su momento Ninel Ninel ahorita no porque acuérdate que José Manuel ya salió a defenderla hace poco de Giovanni Medina y entonces solo falta que que Ninel dijera que todo lo que él hizo toda la violencia que vivió por parte de él que yo te puedo asegurar que fue mutua porque una blanca paloma Ninel no es no para nada no es no y luego en el INTE pues tiene dos mujeres con las que pues tuvo dos hijos con las cuales pues no no tenemos ninguna conocimiento en realidad yo no tengo ningún conocimiento de la que es la mamá de su hija o la mamá de su hijo y este y la que conocemos ahorita con con esta chica que pone mal a los dos Lupis porque no o sea el hecho de que él grave pues tú te preguntas y dices joder qué barbaridad qué niveles están llegando pero bueno la teoría de él es grabar para que cuando haya una demanda como la va a haber ahora haya un antecedente de lo que realmente estaba pasando no es que o sea mira el video no dice nada lo que me parece una relación efectivamente tóxica pero muy absurda es una chava que te han negado toda la vida él ha negado que tiene novia al final si la tiene ahí está estás diciendo que tú o sea qué haces ahí o sea ve con un ve con un psiquiatra mejor con un terapeuta de relaciones y que te explique qué no tienes que estar haciendo ahí que una relación tóxica con Inel Conde no creo que Inel Conde tenga otro tipo de relaciones su forma de relacionarse con la vida es tóxica punto las demás tampoco Alicia Machado con una historia no estoy defendiendo a José Manuel Figueroa efectivamente Claudia nos platicó y tiene un historial de violencia habla su lenguaje es violento efectivamente se le escucha ser violento lo que pero las otras mujeres han dicho es violento y se van y se van Alicia Machado se fue Ninel se fue todos se fueron porque a mí me costó trabajo irse porque acuérdate que la historia de Ninel y este cuate fue de muchos años de ya voy ya vengo ya nos reconciliamos ahora nos odiamos y así durante muchos años pero como bien dijiste Lupis Ninel siempre ha tenido relaciones tóxicas o sea no hay una que le cuentes que digas que va rara ninguna es lo que decíamos hace mucho Ninel hace cuenta pone el cuadro de horror y tira su dardo a ver a cuál patán le cae y está con ese voy a andar oye pero es un patán no importa estafa no importa y a propósito de Ninel resulta que ahora ya está ya como trae Larry Ramos su brazalete ahí en el tobillo entonces está en Miami y él ya está con ella y entonces ella cae en esta trampa de manipulación y que a mí la verdad sabes que ya está ya está me da penita me da pena ajena me da pena ajena con Ninel porque él amenaza con que se va a matar porque no quiere pasar 120 años no vas a pasar 120 te vas a morir antes o sea no va a pasar 120 años en la cárcel entonces no quiere pasar tantos años y porque no tiene dinero y entonces Ninel como heroína como princesa ¿no? como princesa en vez de príncipe encantado en vez de princesa en su corcel en su bello corcel aparece para salvar al hombre y entonces le dice no yo tú voy a poner la lana esta nota se te venotas si yo voy a poner la lana para que no salgas para que no te metan a la cárcel y para que no te mates no te mates mi amor por favor no te mates y luego entonces dice Ninel es que es una serie de veras Ninel une los puntos el machimbrado que dicen para pegar la madera o sea de veras une los puntos Ninel porque dice yo te voy a dar mi dinero y voy a trabajar y vamos a vender todo para que para que no pero no te mates me imagino la escena ella agarrada de los pies de él no no te mates y por otro lado voy a poner una demanda contra Giovanni Medina porque ha dicho por daño moral ha dicho cosas mal una demanda civil por daño moral porque se ha referido a mí negativamente y que puede haber dicho que eres una persona negativa que eres una persona obsesiva que que no ves a tu hijo no sé no sé verdad porque no estoy de parte de Giovanni ni tampoco lo entiendo pero la gente me va a dar la razón ¿dónde está Ninel ahorita? exacto Ninel está con un delincuente tratando de salvarle la vida señores no Ninel no está tratando de que le devuelvan a su hijo Ninel está con un delincuente en Miami tratando de salvarle el cuello a un delincuente nada más con eso les digo todo ella quiere claro ella quiere recuperar a su hijo pero mantiene todavía una relación con una persona que está en un proceso que tiene un brazalete que está acusado de estafar a cientos de personas que debe millones y millones de dólares que es un vividor como quiere como dice Claudia en qué momento veo algo que haga un movimiento que hagas no entiendo estas mamás que lloran tanto por sus hijos pero no hacen nada por ellos nada no hacen no hacen absolutamente nada ahora yo te voy a decir algo este cuate todo lo que le robó y defraudó a la gente lo lo convirtió en propiedad en Colombia a nombre de varios este parientes ok entonces pues como está a nombre de varios parientes no se pueden ir contra propiedades que no están a nombre de él ok entonces dime él con su dinerito que gana no que no sé cuánto haya ganado este año en este tiempo de pandemia le vaya a alcanzar para pagar los millones que defraudó este infeliz delincuente y que todavía este cuate qué vergüenza que trascienda a nivel público que este cuate le está pidiendo porque él lo pidió le está pidiendo que le salve el cuello y que ponga su lana güey que ella le devuelve el dinero a los defraudados para que él no pase tantos años en la cárcel y que la señora vaya y se pase se ande paseando se enoja oye la viste en un video donde está púrica porque un paparazzi no la deja de perseguir y lo va a demandar y Minel es la persona más incongruente del mundo porque se queja de que la persigue un paparazzi pero se pone exactamente en el centro del escándalo y la polémica para que la capten para que le pregunten yo tampoco la entiendo de veras porque mira podríamos haber pensado las peores cosas de Giovanni de verdad podríamos haber pensado que retiene al hijo que ha sido cruel que lo ha mostrado que pobre Ninel pero resulta que que Ninel pues ella solita es como una arena movediza cada paso que da se hunde y se hunde y se hunde y se hunde más y más de ratito yo creo que al principio la balanza estaba un poquito más hacia Ninel porque Giovanni le había retenido al hijo no se lo había devuelto no la dejaba verlo pero conforme ha ido pasando el tiempo pues oye mejor Giovanni si yo creo que cuídalo para el niño porque pues cómo vas a dejar que Ninel se lo lleve a vivir con un delincuente como en esta inestabilidad que tiene Ninel y luego lo demanda por golpes y violencia y todo pierde la demanda porque no tiene manera de comprobar ¿no? y por ejemplo Giovanni que dijo de eso no pues así no pues esas marcas son de todas las cirugías que se ponen y esos moritones son normales de las cosas que la señora se va haciendo porque qué bárbara o va a ver a su delincuente o se hace algo en la jeta o en el cuerpo está preocupada realmente por tener o sea de veras de veras le creen a Ninel ¿sabes qué es lo más grave de todo? ¿sabes qué es lo más grave de todo? que el otro día decían que cuando su hijo la vio no quería acercarse a ella pero es que no la debe reconocido ya claro esta no es mi mami esta no es mi mami y no tenía la cara así ¿no? claro ha de haber dicho sí se tiene siendo parecido pero está muy chiquito no es mi mamá porque cuántas cirugías oye no más quiero saber cuántos retoquitos se hizo la Ninel en lo que no ha tenido al hijo porque ella llora que quiere tener en brazos a su hijo pero ojo la que lo cuida o lo ha cuidado ha sido la hermana de Ninel que Ninel siempre lo deja el cuidado de su hermana que no es lo mismo de una mamá que quiere estar con su hijo porque el decir soy mamá y quiero a mi hijo y lo tengo a tantos pasos cuidándolo por X o Z porque yo necesito viajar y trabajar a mí que no me venga y que no me cuente claro claro totalmente cierto terrible terrible este asunto por eso me tiene bloqueada a Ninel y no me importa siempre diré y no estoy diciendo nada no la estoy rebajando siempre me estoy diciendo la verdad yo creo que nada más estamos hablando de lo que hemos visto de lo que de lo que vemos o diga efectivamente lo que pase muy dentro de ellos no lo sabemos pero es lo que vemos lo que se ve ¿no? o sea se ve una mamá muy preocupada por el delincuente con el que tiene una relación pero poco pegada a estar ella tendría que estar aquí peleando por su hijo pero bueno a ver a ver lo último para terminar conmigo antes de que sigas con eso nomás por favor suscríbanse al canal por favor pongan la campanita suscríbanse dejan los comentarios y ahora sí Claudino ya se me olvidó no 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 claro a ver soy no no a ver neta cuando estás deprimida porque alguien te quitó a tu hijo injustamente cuando injustamente esa persona con influencias no te regresa a tu hijo independientemente de salir a trabajar que lo necesitas pues sí porque de eso trabajas pero tiene cierta depresión ¿por qué te conectas tanto? o a lo mejor es por eso no 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 porque Ninel siempre ha sido así si ustedes quieren pensar y decirme a mí que Ninel se hace retoquito si se hace se la pasa metiéndose cuánta cosa le viene por aquí por abajo por arriba por depresión se equivocan Ninel desde que desde la primera imagen de Ninel que la tenemos obviamente como era natural y a los tres segundos de estar en el medio como empieza Ninel ha tenido etapas de mucha felicidad y se sigue metiendo cosas eso quiere decir que enojada no enojada deprimida no deprimida Ninel lo único para lo que vive y lo único para lo que trabaja y le hace feliz es para meterse cosas para contrarrestar o tratar de contrarrestar lo que para ella fue un físico que no le gustó desde un principio porque como ya es otra estoy segura que nunca se aceptó como fue originalmente que curioso una mujer muy bella llegó a ser una mujer muy bonita estuvo en un concurso de belleza así es y ahí ahí sí tenía que hacerse algunos arreglitos pero bueno se los hizo y quedó muy guapa muy bonita y todo y tampoco se aceptó Clau como tú dices es una autoestima y ha estado contenta con sus galanes que ya ves que al que metió a la cárcel a Cepeda a Cepeda oye años y años con que era el hombre de su vida era un gran este proveedor era un tipazo luego ya lo metió a la cárcel y ya se acabó todo el encanto pero pero yo la vi feliz y se sentía haciendo cositas entonces no me venga la gente con que ay es que mi mente está deprimida porque no tiene a su hijo con ella y por eso anda buscando hacerse meterse cositas no no se chupa en el dedo no de verdad yo creo que sí ella es fíjate que diste en el clavo y no se necesita ya ninguna maestría de nada ella no se quiere ella no tiene una autoestima sólida ella no se acepta como es por eso es candidata perfecta para relaciones tóxicas es narcisista se relaciona con narcisistas y bueno pues yo creo que efectivo si no un especialista no va a solucionar nunca no es un caso para el araña yo te juro por dios que yo no sé cuál más que para la araña para el fray Bernardino ándale googleenle porque son dos hospitales muy famosos aquí pero bueno hemos llegado al final de este programa este jueves maravilloso espérenme es que esa es una alarma para una medicina que tengo perdón no estoy recibiendo mensajes es una medicina que me tengo que tomar bueno no miren son mis vitaminas ah muy bien no se me olvida no es un complejo vitamínico fíjate que compré aquí que tiene de todo entonces pues bueno suscríbase al canal déjenos comentarios críticas platiquen nos digan nos corrijan nos manden nos la lista todavía estamos haciendo la lista de los papás con los hijos que no se llevan bien el otro ya me acordaba de Arturo nunca vamos a acabar por esa lista Lupis todos los días agregamos algo así es pero bueno un día vamos a hacer ese programa si no es que antes lo hace Gustavo Adolfo porque pues ya lo mencionamos aquí pero muchas gracias de todos modos por visitarnos por estar aquí gracias Claudia de Casa y Producción gracias Lupis gracias producción gracias a todos en el chat nos vemos en la noche este y pues pásensela bien así como yo con calor o en frío o no sé no sé no sé en qué año no sé en qué año estamos en el cambio climático así que hay que cuidar la tierra hay que cuidar todo lo demás pero bueno muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes aquí puntuales 8.30 en vivo bueno ya te digo